Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Y hoy voy a jugar niveles de los que me habéis recomendado Que os debo recordar que abajo estará saliendo un cartel Que os dice como podéis mandarme vuestros niveles Ya sean recomendados o vuestros Por Youtube o por Twitter, vale? Ya tenéis eso claro, así que Vamos a probar nivelitos Y empezamos con este del bloque Pong Magico Uuu, está todo en japonés Así que no tengo ni idea de lo que pone Pero bueno, solo pone que es una versión revisada Así que algo habrá mejorado Pero bueno, está hecho por Zemmai Que creo que ya hemos jugado bastantes niveles de él, eh Me suena un montón de... ¿Sabes qué pasa? Aquí hay tantos creadores Que se me va, tío Y al final solo termino por fijarme en los mil las cosas como son Hostia, menuda leche le he metido a esto Eh, vale, el Pou Lo voy a hacer aquí Vale Por aquí arriba, por aquí arriba ¡Wow! Me acabo de convertir con el Pou Tú estaría ahí el champiñón por detrás ¡Qué gracia, tío! ¡Pem, pere, 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 pere! Pero por aquí no podemos ir, evidentemente Tendremos que... ¡Wow! Tiene algo detrás Se le veía, eh Se le veía y que tenía... ¡Ja, ja, ja! Se le veía y que tenía algo, tío Vale, a ver Una vellita Ahí ya podemos pasar por aquí ¡Pem, pere, 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 pere! ¡Qué gracia! Se le veía el Pou que tiene algo por debajo Ahí un poquito... Escondido, pero bueno ¡Uh, este no se le ve nada, eh! ¡Wow! ¡El fuegote! Mira que he visto pocos niveles que usan lo del... Lo del hielo, eh Pero pocos, 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 eh ¿Cómo, cómo, cómo? Tienen... ¿What? ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo esto, tío! Que los Pou tienen como... Muellecitos, tío ¡Qué grande! Está súper chulo este nivel, eh ¡Pem, pam, pere, pere, pere! Vale, vale, vale Pues se mueve eso Vale, eh Ahora podemos pasar por aquí Vale, vale, vale Algo habrá que hacer con esto, ¿no? ¡Chin-chan! ¿Qué ha pasado ahí? Vale, se ha caído algo ¡Wow! ¡Wow! ¡Vale, vale, 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 vale! Y supongo que Activando lo otro Lo que hacíamos era Sacar lo mismo, pero Del otro lado, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Chin-chan! ¡Qué guapo, tío! Oye, este nivel está súper currado, eh A nivel de diseño Es una pasada, tío Todo el tema de los Pou locos Vale, a ver Y... Esta sí, vale Pero lo que tenemos... ¡Oh! Y me sale un muelle Hostia, nos cogemos al Link, tú Vale, vale Tenemos que ir por aquí Este nivel no puede ser mejor, eh O sea, ahora encima con Link, tío O sea No se puede hacer mejor este nivel Me encanta, tío Lo debo es la bombita, ¿eso? Dice R Pero yo lo hago siempre con el L, tío No sé por qué Me resulta más cómodo Pero también es que yo muchas veces Cambio los controles, o sea El juego de normal Tiene para correr con el B Y saltar con el A Y yo lo pongo para correr con el I Y saltar con el B Me resulta más cómodo, tío No sé, es que es como siempre jugaba Mario Creo Entonces pues estoy... Estoy acostumbrado, tío No hay más Pain, 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 pain Vale, vale, vale Eh... Vale, ya con la llave ya Simplemente me voy a comer de aquí Ya está Estaba mirando un poquito Que había pasado Aquí he bajado el Pou, ahí, ¿no? Pen, 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 pen Vale, si me pongo aquí Seguro que sí A ver Bueno, también lo puedo hacer Así que estoy tonto Vale, a ver Vale, vale, vale A ver, por aquí Vale, esto así, ¿no? Plom, 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 plom Y ya está Me das la llave Espérate, ¿qué hace esto? Qué guay, tío Quiero más poses mágicos ¡Pem, perem, 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 perem Como mola esto Esperate, si tienes una bomba, caen Nunca lo he probado, eh Hacen la misma foto No, 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 digo Uy, yo que sé, igual Igual si tienes una bomba, caen, ¿sabes? Tienes una bomba ahí a lo loco Oh, espérate, claro No lo había visto, tío Ahora sí Y yo cogiendo de ahí como un tontaco, ¿sabes? Con lo fácil que era Vale, se te va a hacer más fácil ¡Yepa! ¡Tri fuerza! ¡No! Hay algunos niveles cuando son en la... Los niveles estos en la... En las guaridas, digamos, de Bowser Los castillos Que cuando terminas el nivel te hacéis ¡Pam! Y te sacas la tri fuerza No sé si es eso o por llegar arriba del todo en la... En la meta, ¿vale? Oye, muy chulo este nivel, sí señor Está guapísimo lo de los bloques estos con... Sorpresitas, ¿eh? Nada, vamos a ver más ¡Uh! El arco de luz, ¿qué dices? Dificultad 3 de 5 Largo Bueno, vamos a mirar a ver qué tal Está todo en japonés otra vez, así que... Me queda igual No sé ni cómo se llama el tío que hace el nivel Porque también sale en japonés Pero es buena gente porque tiene las 3 estrellitas De los ninji Así que, bien por él ¡Vale! ¡Vamos a ir! ¡Chun chun! ¡Chun chun chun chun! Claro, el arco de luz porque va iluminando por ahí, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guay, tío! Para ver qué pasa aquí ¿Hacia arriba? ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Claro, por eso se llama el arco de luz Porque va, pues, eso Iluminando las cositas Vale, bien, bien Nos ponemos aquí ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, esto mejor que hagamos así, ¿no? ¿Me han dicho? Se lo sacamos así Y lo que nos va sacando es la luz Para que podamos ir cruzando ¡Qué gracia, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, ya podemos ir por aquí ¡Qué gracia, tío! Está súper simpático este nivel, ¿eh? ¡Tu, tu, 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 tu! Vale, por ahí no parece haber nada, ¿eh? A ver, por aquí quizás No ¡Oh! Vale, me da la llave y ya está No tenía que hacer nada más Vale, vale Creo que es el pum-pungo, bum-bum O como se llame Que más fácil me he cargado en mi vida, tío Vale, ¿hacia arriba? Sí, sí, hacia arriba ¡Y pa! ¡Quieta ahí! Vale, vale, vale Aquí Nos venimos aquí Ya podemos ir por aquí ¡No! No pensé que me lo quitarían, tío ¿Ahora cago yo aquí? ¿Ahora cago yo con mi vida? ¡Puedes morir! ¡Hostia, tío! No me acordaba que saltaban, tío No me había fijado que tenían las alitas ¡Qué fail! Bueno, no pasa nada tampoco, ¿eh? Estamos aquí al lado, o sea que No pasa nada, nada Hacemos así Y nos creamos al bum-bum esta otra vez Claro, que antes cogimos directamente a la tortuga Ahora sí ¡Ja, ja, ja! Cogimos directamente al koopa Ahí, claro Vale, ya está, ya está Esta parte ya nos la sabemos Hacemos así Otro que otro Pasamos de los boombas estos Esto lo podemos hacer así otra vez Si le da a long y off ¡Ah, claro! Pero ya estaba activo, tío Soy tontaco, loco Vale, 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 vale ¡Qué cagada, eh! Dame mi espadita, va Vamos a hacernos esto rapidito Vale, este está fuera ya Claro, es que igual le di antes a long y off, tío Entonces me ha cambiado aquí todo el orden de long y off Vale, vale Ahora sí lo tenemos bien, tío Claro, es que me rayado, digo Pero si le da al botón ¿Cómo no me va a activar el...? Claro, he saltado Y me he visto esto aquí desmontado, ¿sabes? Y me ha acojonado muy fuerte Ahora sí Vale, 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 vale Ya está, tío Se queda una tontería ¡Cagada la leche! Se queda por una tontería de nada Vale, aquí me puedo poner Y aquí tenemos que hacer así Vale, ya podemos pasar por ahí Que vamos a hacer así Vale, 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 vale ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Vale, 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 vale Uf, estoy cazo de lo rápido, eh ¡Qué bueno el nivel este, tío! Esta parte mola muchísimo, ¿eh? Pues tienes que hacerlo ahí en plan rapidito Para que no te quedes sin bloques y demás, ¿eh? Vale, 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 vale Espérate, nos esperamos Ahí estamos Oh, espérate, claro, ¿esto le podemos dar? ¡No, no quería entrar, tío! ¡Maldita sea! Quería ver si le podía dar con una bombita o algo ¡Ué! ¡Yepa! A ver si es por llegar arriba No, yo creo que es por eso Tienes que hacértelo en el escenario que sea El castillo de Bowser o lo que sea Pero sí que he visto que cuando lo haces ahí Haces ¡chan! Y sale como la trifuerza, tío, todo guapo ¿Sabes? ¡Qué guapo está este nivel! Me ha gustado mucho la parte del final Que tenías que ir como rápido con los bloques P Porque si no te la lía, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, vale Noches puntiagudas De noche las bolas de Spike Tienen propiedades bastante interesantes Dice ¡Ja, ja, ja! En Twitter me lo puso La persona que me lo ha puesto Te va a gustar mucho A ver si es verdad Pero ya de por sí La miniatura me gusta Porque es de estos niveles de noche Que ponen lo de las estrellitas Que se ponen solas de noche Pero también la luna, tío Que mola mucho cuando lo ponen juntos Porque quedan más bonitos, tío Quedan más, no sé Quedan más de noche Las cosas como son ¡Ja, ja, ja! Así que vamos a ver Qué tal es el nivel Spike y Knight A ver, a ver, a ver, a ver, a ver La verdad es que no sé Cómo se comportan las bolas de Spike Por la noche No lo he visto nunca, tío Pero vamos, de momento No veo nada raro, ¿sabes? ¡No! ¡Te persiguen! ¡Lol! No tenía ni idea, tío No tenía ni idea ¡Qué bueno! ¡Ja, ja! ¡Corre! ¡Que viene por mí! ¡Hostia, qué guapo, tío! No tenía ni idea, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! Esto va a estar simpático, chicos Esto va a estar simpático ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Para, para, para, para! Esto va a estar simpático ¡Oh, oh! Esto va a estar simpático entre comillas Porque yo estoy sufriendo aquí, ¿sabes? Vale, 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 vale Vale, poquito a poco, poquito a poco Estoy viendo que si me quedo así medio parado La bolita también se para Entonces ni tan mal Porque podemos hacer así Que se pare ¡Oh! No se ha parado Vale, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que hacer el camino, tío ¿Qué dices, loco? Vale, tenemos otro botón aquí No pasa nada, entonces Vale, a ver, a ver, a ver Me he llevado un poco Así ya lo llevo en la mano, ¿sabes? Pan, 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 pan Frenate Tira para adelante Vale, bien, 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 bien De momento Este bien Vale, vale, ahora por aquí Este es el que más El que más me preocupa, ¿eh? Este es... ¡Tocanadices! Vale, 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 vale Necesito que te vayas para atrás un poquito ¡No! 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 ¡Me lo puedo creer, tío! Que lo he soltado O sea, le he dado hacia abajo Pero no me lo ha soltado Porque habré soltado abajo Muy rápido Y lo que ha hecho es tirarlo De al cual, tío Venga, vamos ¡No te pases! Se cayó Hostia, esta parte Es súper tocanadices, ¿eh? Esta parte Es muy tocanadices Porque la bola, claro Tarda un montón en frenarse Que hay que estar controlando La mogollón, tío ¡Llegas! Vale, bien, 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 bien Tira para aquí Bien, 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 bien ¡Buf! ¡Buf! Estoy sufriendo No sabéis cuánto, ¿sabes? Estoy sufriendo con esto, tío Vale, vamos, 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 vamos Vale, quita ahí Tira para atrás ¡Uy, no se ha caído! Maldita sea, tengo que dejar hasta aquí Vale, no, no, no No te caigas ahí Por lo que más quieras Vale, ahora se ha ido Para otro lado Porque, claro Porque soy tonto Soy tonto del culo Y se ha ido para otro lado ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Qué difícil esto, eh! O sea, no es difícil Pero, pero tiene su Tiene su movidita ¡Corre! Vale, vale, tira para atrás No, tienes que tirar más para atrás, amiga Ahí estamos Que si uno me da tiempo De darle al on-off ¿Sabes? No sé cómo lo ves Y podría haberlo hecho ahí, tío ¡Qué rabia! ¡Ah! Hay que ir con mazo de cuidado, tío Hay que ir ultra despacito Con esto, tío ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, venga, venga, venga Relax, tira para atrás Hay que ir con una tranquilidad ¡Qué flipas, eh! O sea, tienes que ir de un tranquilito ¡Qué cuidado, chaval! Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Ahora tira para atrás Yo pongo esto aquí Tú haces así un poquito Tiras otra vez para atrás Te pongo esto aquí Y ya se la puedes pasar ¡Oh, chaval! ¡Qué dolor, eh! ¡Hostia, tío! Madre mía No me voy a coger todas las monedas, vamos Tengo más claro que el agua ¡Me lo he ganado, tío! ¡Me lo he ganado! Esto es la paga por llevar aquí la bolita ¡No! ¡Hombre, vaya, que se va a chocar! Es que esto... Bueno, la voy a tener que llevar de la manita, ¿sabes? La voy a tener que llevar de la manita así en plan ¡Epa! ¡Frena, frena, 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 frena para allá también! ¡Corre! ¡Frena! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no me da tiempo, no me da tiempo! ¡Ah, qué asco, tío! ¡Dios! Es súper tocanarices esto, tío Es súper tocanarices ¡Uy! Venga, pasa rápido ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, tío! Es súper difícil esta parte, tío Tienes que quedarte casi en el medio Porque si no se chocan, ¿eh? Y no llego, no llego, no llego ¡Párate, párate, párate! ¡Corre! ¡Ah, tío! Esta parte es un dolor, ¿eh? Esta parte es un dolor, pero, vamos Dolor importante, tío Vale, voy a tener que ir llevando así como muy poquito a poco ¡Ah, no! Pensé que se iba antes, tío ¡Madre mía, chaval! No te da tiempo ¡Uff! ¡Qué dolor! Esta parte es insufrible, ¿eh? ¡Lol! Que te va a gustar, dice Sí, sí, vamos, me está encantando ¿Sabes? Tira para atrás, tira para atrás Tira para adelante, tira para adelante Vale, vale, tira para atrás Tira para atrás, tira para atrás un poquito Tira para adelante ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, ya tendré que hacer que la pille el gancho, ¿no? Vale, 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 vale Con relax ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Uff! Quédate quietecita, por favor Quédate quietecita, por favor Vale, 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 vale ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah, vale! Hay que subirla Ir pillando las cosas estas Pues en función de... Vale, 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 vale Píllala Bájala Vale, vale Esto supongo que hará así Y las matará, ¿no? Plum, plum, plum Y la tira para allí Vale, 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 vale Tendré que hacer así, ¿no? Creo que no ha sido... Vale, sí, sí ha sido buena idea Vale, vale, me queda pensando igual No es buena idea que haya puesto así Pero se rompe, se rompe contra la pared No pasa nada ¡Afu, tío! Mala tela No, no, dale al checkpoint Por lo que más quieras, vamos Dale al checkpoint por lo que más quieras ¿Tengo que llevar la bola hasta aquí? Sí, amigo, sí Tengo que llevar la bola hasta ahí ¡Ven, mira cómo flota! ¿Habéis visto cómo flota un buen rato? Ven aquí, ven aquí Vale, pero eso no me vale para nada Tengo que... ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! ¡Que sale volando, tú! Es una pasada esto, ¿eh? Hostia, mola un huevazo Vale, lo hemos liado Claro, tenemos que ir haciendo Que consiga darle A los distintos bloques, ¿sabes? Vale, vale, vale A este de aquí le da No, que va, tío Se choca a la mínima, ¿eh? Es complicadísimo acertar, tío Pero complicadísimo, ¿eh? Venga, tíralo ahí Vaya, eso no me lo esperaba precisamente, ¿sabes? Eso no me lo esperaba precisamente Vale, tengo que hacer otra vez esta parte, ¿no? Tampoco es muy complicada La verdad Hace así ¡Mira qué guapo la curva que pilla, ¿eh? Es una pasada, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Es genial Es genialísimo, ¿eh? Está súper chulo esto, tío Lo de volar Vale, vale, vale Nota personal No te quedes donde los enemigos, ¿sabes? Vale, vale, vale Por lo menos se la ha cargado, mira, ¿sabes? Vale, vamos a intentar darle a esta de aquí Vale, otro chip chip Que si te lo cargas casi mejor, ¿eh? Corgo tal chip chip, por Dios Corgo tal chip chip No, es que a ver, no me va a dar, ¿eh? No llega a darme Pero si se lo cargas me siento más tranquilo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Vale, bien, mi mix Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Tiene que venir aquí Y darle al bloque ¡Ahí estamos! ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja! Este nivel está súper guapo, tú Me parece una forma ultra ingeniosa De cómo ver los Los... Me saldrá Las habilidades del... Del bloque, ¿sabes? ¿Por qué me da la sensación de que aquí tiene que bajar algo? Tío, y no baja ¿Sabes? O sea, llámame loco, pero... Es la sensación que me da, ¿sabes? Esto sí no puede ser, tío ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, tendría que ir más lejos de narices Y entrar antes ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! Esta va a ser complicada, ¿eh? Esta va a ser complicada Porque me lo tengo que llevar De forma que me siga aquí Ultra cerradísimo Esa curva No, ya no lo hago Vale, ¡buah! Tenemos que cerrar la curva ahí, mogollón ¡Vamos! Gira, 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 gira ¡Uf! Es complicadísimo esto, ¿eh? Venga, ven girando, ven girando, ven girando Ven girando, ven girando Vale, creo que lo que te voy a hacer es ir directamente hacia abajo O sea, hacer así Y ir bajando así para que se gire más todavía No, no, no ¿Qué va, tío? A ver si es que tengo que hacer al revés No, porque al revés no puede ser O sea, tengo que hacer que mate al propio Spike, ¿eh? Tengo que hacer que mate al propio Spike No sé, hago esto Se queda muy corto ahí, tío Buah, chaval Pero esto es complicadísimo, ¿eh? Esto es complicadísimo Que pase todo por aquí Es que no sé ni cómo voy a hacerlo O sea, es que no consigo Que haga tanta curva, ¿sabes? No consigo que haga tanta curva Es imposible, tío Pero tengo que hacer que haga lo justo Para que no se choque allí Pero que tampoco llegue tan arriba, ¿sabes? Ah, bueno, espérate No, claro, no puedo hacerlo como yo pensaba Porque no se puede hacer Vale, vale No, no, hay que hacer lo mejor Hay que hacer lo mejor Tío, es que llega arriba Es que es imposible hacer que no llegue arriba, tío Yo creo que no se puede hacer que no llegue arriba A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Tío, llega arriba Sí o sí Salvo que yo haga alguna locura Tengo que probar a ver A ver, a ver, a ver Tira para aquí ¡Ajá! Ya veo Hostia, que toca narices Esto, ¿no? Esto es una locura, tío Es súper complejo esto, ¿eh? Si hay que hacer aquí Unas moviditas Todas guapas ¡Casi, tío! Ahí lo teníamos, ¿eh? Ahí lo teníamos Si me hubiera dado la vuelta, tío ¡Qué guapo, chaval! Está guapísimo esto, ¿eh? Vamos, 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 vamos Pero dale, asquerosa ¡Qué guapada, chaval! Está súper chulo De la bola teledirigida, eh Es increíble de guapo Qué guapo, chaval Está chulísimo La parte que me ha tocado la eriza Ha sido la de tener que acompañar a la A la bolita de pinchos, pero es increíble Chulo el nivel este, eh Así que nada, chicos, si os ha gustado, dejadle un like Es más super grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!